Bienvenidos a la pastelería de Come Bien. Hoy os traigo un postre muy, muy sofisticado. Vamos a hacer una crema de requesón y la vamos a acompañar con unos delicados frutos desecados. Pero les vamos a dar un aspecto y una vida totalmente diferente. ¿Queréis saber cómo? Pues, quedaros. Para esta receta vamos a necesitar frutos desecados, vamos a necesitar ciruelas pasas, uvas pasas, castañas, dátiles, la piel de una naranja, canela, agua, azúcar, nata y requesón. El primer paso que vamos a llevar a cabo va a ser hacer una compota con las frutas. Vamos a llevarlas a una cazuela. En este caso hemos utilizado ciruelas, pasas, dátiles y castañas, pero podemos utilizar cualquier otro fruto desecado. Podemos utilizar orejones, podemos utilizar lo que queramos, siempre que mantengamos las cantidades totales. Y si no nos gustan las pasas y nos gustan los dátiles, pues en lugar de poner pasas, pues ponemos más dátiles, siempre que tengamos en cuenta de utilizar el mismo peso. Ya tenemos la fruta, hemos añadido el azúcar y ahora le vamos a poner agua. Antes de ponerlo al fuego lo movemos para mezclarlo bien, para que se empiece a disolver el azúcar. Y ahora vamos a poner a fuego máximo. Ahora tenemos que añadirle las especias. Hoy le vamos a poner canela, pero también podemos ponerle vainilla o cualquier otra especia que nos guste. Lo introducimos bien con las frutas, para que se integre. Y le añadiremos por último la piel de la naranja. Nos vamos a ayudar con un pel a patatas, porque así nos queda mucho más fina la piel y no se lleva la parte blanca, que es la parte que después podría crearnos problemas porque amarga la mezcla. Una vez que tenemos esto en el fuego, vamos a ir preparando la crema de requesón. Para ello necesitamos una batidora o un aparato como este, o esta aplicación de la batidora. Y vamos a poner el requesón. No hace falta que le quitemos el líquido ese que suele venir con él, porque nos ayudará a que sea un poquito más ligera la crema. Lo vamos a batir bien. Si vemos que no termina de hacerse crema, le vamos a añadir un poquito de nata, pero solo un poquito. Y vamos a seguir batiendo hasta conseguir una crema bastante fina. Bueno, ya tenemos la crema lista, queremos que tenga esta textura. Nosotros hemos necesitado ponerle un poquito más de nata porque aún no conseguíamos la textura adecuada. Le podéis añadir nata, agua, leche, como vosotros queráis, un poquito hasta que consigamos esta textura. Y ahora vamos a bajarle el fuego a esto que ya está hirviendo. Lo vamos a poner a un fuego medio. Y lo vamos a tener un buen rato, más o menos unos 45 minutos. Esto es bastante relativo, ya que a veces las ciruelas están más blanditas, otras veces están más duras. Esto es en función de la dureza de los dátiles y de todas las frutas deshidratadas. Estas frutas, por lo general, las encontramos en invierno. O sea, son frutas de invierno, pero las podemos encontrar en cualquier gran superficie, en cualquier época del año. Es un postre perfecto para Navidad, pero que igualmente aplicable, tanto en verano como en cualquier época. Le damos unas vueltitas. Mirad cómo está quedando. Y ahora lo vamos a tener a fuego medio. Es importante que no se nos olvide ir moviendo de vez en cuando, porque si no, se nos va a agarrar al fondo. Según vaya pasando el proceso de cocción, puede que el agua que hemos añadido se vaya evaporando. Entonces tenemos que estar pendientes de que en ningún momento se nos quede sin agua. Si hace falta, pues le vamos añadiendo un chorrito de vez en cuando. Bueno, ya tenemos nuestra compota hecha. Ya están todas las frutas bien tiernitas. El azúcar se ha hecho almíbar. Mirad qué aspecto tiene. Más bueno. Ahora vamos a apagar el fuego. Y vamos a mover un poquitín más para que no se nos agarre, porque sigue estando calentito. Y a continuación vamos a sacar los palitos de canela. También le hemos puesto corteza de naranja, pero como ahora vamos a hacer un puré con ello, no nos importa, lo podemos dejar. Si no os apetece tenerlo, pues lo quitamos y sin problemas. Pero como después en textura no lo vamos a notar, quitamos la canela por aquí. Movemos un poquito más y apartamos del fuego. Ahora, con ayuda de una batidora, vamos a hacer puré. Bueno, ya tenemos el puré terminado. Ha quedado con algunos trocitos, pero así le va a dar vida. El puré tiene que quedar así. Tiene el mismo aspecto que la crema de castañas. Esto está delicioso. Y vamos a dejar que enfríe para después ponerlo en una manga pastelera. Mientras tanto, vamos a ir montando nata. La nata para montar tiene que estar muy, muy fría. Es importante porque si no, no monta bien. Y el recipiente bien limpio. Como en este postre ya tenemos el sabor del requesón y el sabor de los frutos, no le vamos a añadir ninguna esencia a la nata. Vamos a dejar que tenga su propio sabor. Vamos a empezar batiendo a baja velocidad y después iremos subiendo para que el montado de la nata sea uniforme. Ya tenemos la nata montada. Hay que tener precaución con la nata, ya que si nos pasamos de montar, se separa la grasa y nos queda una sensación de mantequilla. Y cuando metemos la nata en boca, notamos una película grasa en el paladar. Y eso es bastante desagradable. Ahora lo que vamos a hacer es, con ayuda de una espátula, vamos a mezclar la crema de requesón con la nata. Añadimos aquí. Esto tiene una pinta increíble. Y ahora lo que vamos a hacer es, con movimientos circulares, para no quitar el aire de la nata, vamos a ir mezclándolo todo. Va a ser fácil ver cuando lo tenemos mezclado, ya que el requesón tiene un color ligeramente más amarillento que la crema de nata montada. Así que cuando veamos que estos dos colores se han convertido en un solo color, dejamos de mezclar porque ya estará listo. Ya tenemos la nata mezclada, bien mezclada, homogénea con el requesón. Mirad cómo ha quedado. Y ahora vamos a introducirla en una manga pastelera. Si no tenemos a nadie que nos ayude en casa, vamos a hacer el truquito de la jarra. Con ayuda de una jarra, vamos a poner la manga pastelera como si fuese nuestra mano. Así. Y ahora tendremos las dos manos libres para poder rellenarla. Estas mangas pasteleras se pueden comprar en cualquier gran superficie. De antes era más difícil encontrarlas, pero ahora mismo en cualquier sitio podemos encontrar mangas pasteleras desechables. Igual que las desechables nos valen las de toda la vida. Vamos a guardarla así. Ahora de momento no le vamos a abrir la punta hasta que tengamos las dos mangas rellenas. Ahora vamos a preparar la manga para el puré. En este caso yo le he puesto una boquilla de estrella para después poder decorar, pero la podemos hacer liso también sin ningún problema. De hecho en esta ni siquiera vamos a poner boquilla. Abriremos un orificio y ya está. Y misma operación. Lo ponemos en la jarra. De la misma manera. Ahora rellenamos. Hacemos así. Vamos apretando un poquito la masa. Hemos esperado a que se temple porque si no nos abrasaríamos las manos. Ya tenemos aquí la de puré. Y vamos a abrir el orificio a la de nata. Vamos bajando la mezcla. Damos aquí unas vueltas para que nos ayude y así tengamos que hacer menos presión. Y vamos a poner una capa de crema y después pondremos una capa de puré de frutas. Y así iremos alternando, dejando en la última capa una de nata. Nosotros hoy hemos decidido hacerlo en unos vasitos, pero lo podemos hacer en unos tarritos, en un plato, como nosotros queramos. Esto es solamente una idea de presentación. Y ahora ponemos una capa de puré. Otra de nata. Vamos a terminar con esta. Y cada una la vamos a decorar de una manera. A una de ellas le vamos a poner un palito de canela. Así mismo. Y a la otra le vamos a hacer una castañita con el puré que tenemos aquí. Aquí encima. Mantenemos. Y aquí tenemos nuestros postres ya decorados. Una versión muy sofisticada de frutas deshidratadas que por lo general damos siempre el mismo uso. Espero que os haya gustado y que os animéis a hacerlo porque es delicioso, os lo puedo asegurar. Y os dejo con una frase de Alessand Grimont, un escritor culinario francés muy famoso en la época de Napoleón. Y en su día dijo El postre tiene que ser espectacular porque llega cuando el gourmet no tiene hambre. Un beso. Espero veros en el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!